¡Aplausos! La música suena, cruje transida de ardor la nubia arena De pronto se abre el torino y yo siento un ansia febril Y solo tengo ojos para mi torero ¡Aplausos! Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre tu capote Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde el dábido grito brote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte Yo me olvido de mi miedo Y en ti creo, torero Te jaleo, torero ¡Ale, torero! Soy la plaza, tu arte campea Y ahí en el ruedo, tu gana en la pelea Borda tu capa de grana y oro Mil maravillas delante del toro Y en tu muleta de rosas florecen Rosas de sangre que acaban se crecen Y cuando le entran a matar La gente se pone a gritar Solo tengo ojos para mi torero Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre tu capote Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde el dábido grito brote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte Ya por un día de mi miedo Y en ti creo, torero Dejalo, torero ¡Ale, torero! ¡Ale, torero!